Voy a hacer un repaso, este es un tema muy grosso. ¿Por qué? Porque se trata del caso del preservativo. El caso del preservativo que termina con el juez Rodolfo Mingarini destituido de su rol de juez y quien ocupa su cargo posteriormente es la fiscal que lo acusaba a él de las cuestiones que lo llevan al jury. La señora Celeste Miniti, la doctora, perdón, que hoy es juez. Bueno, entonces, lo que ocurrió en ese momento, se acuerdan, es que por declaraciones de que él no comprendía cómo podía haber resultado una esforzarla porque veía que la persona acusada tenía una mano que no estaba en su porcentaje de habilidad se podía poner un profiláctico para ejercer y a la vez sujetar a la persona con lo cual él creía, pero no en una instancia de juicio sino de prisión preventiva creía que era posible que eso no hubiese ocurrido sino que haya sido una relación consentida algo que ni la persona, ni el victimario ni la víctima negaban que había existido una relación sexual el tema era si con consentimiento o sin consentimiento a partir de eso y a partir de esas expresiones que tuvo empezó a haber lo que fue un jury del cual terminó con el señor el doctor Rodolfo Mingarini destituido pero el caso que era el del muchacho que se trataba en ese momento continuó y hoy a dos años y 18 meses lleva detenido privado de la libertad 18 meses continúa privado de la libertad sin que se haya realizado el juicio oral y qué ocurre quién va a juzgar el caso que es demostrarse que por ejemplo en el hipotético caso que salga con inocencia diría que la corte suprema se equivocó diría que los integrantes de la cámara de diputados se equivocaron y que el juez que está destituido no estaba equivocado claro exactamente y eso Pablo fue al principio lo que vos estás mencionando de que al juez no le cerró que cómo podía usar un preservativo una persona que tenía una mano como lo dijo el mismo médico cuando declaró con el 75% de incapacidad sino que había un montón de otras pruebas más que la fiscal no puso de posición de la defensa en ese momento yo no era defensor pero después haciendo una investigación en el lugar y de alguna manera me doy cuenta de que faltaban faltaban un montón de pruebas de acompañar al legajo de investigación del fiscal que eran fundamentales para ejercer la defensa encontramos nada menos que 600 fojas que habían ocultado la defensa donde había declaraciones fundamentales por ejemplo hay declaraciones donde ella dice no sé quién era el tipo que vino que entró a mi casa y me violó eso lo tenemos pero a ver qué es lo que ocurre en este momento es que una corporación jurídica judicial que tiene un 10 a 0 para destituir a un juez es la corporación jurídica que tiene que que tenía que evaluar esas pruebas que yo encontré de alguna manera y no dejaron que las pueda presentar entonces ¿qué hicimos? volvimos a pedir la libertad pero claro nunca quisieron escuchar las pruebas nuevas que echaban por tierra todas bien pero ¿cuál es? apelamos eso llegamos a la cámara de apelaciones no nos dejaron ver de vuelta las pruebas llegamos a la corte suprema y nos encontramos con que la resolución que la mantiene privado de libertad al imputado estaba copiada y pegada en la resolución que destituyen las megalines o sea la misma corte suprema que tiene que evaluar si está bien lo que hicieron los jueces de cámara son los que copiaron la misma resolución que nosotros queremos atacar o sea a ver lo cual quiere decir que la corte suprema que debe elegir o que debe determinar los jueces que van a juzgar a esta persona claro de alguna manera ya dijeron este señor es culpable y ustedes dijeron la corte suprema no puede elegir porque ya sentó su posición con respecto a este caso no a Mingarini a este caso a este caso que de alguna manera se copió la resolución de este caso se pegó a la resolución de Mingarini y se la utilizó para destituir al juez esta corte que ya opinó así copiando y pegando la resolución obviamente no puede volver a opinar que pedimos la recusación de todos los miembros de la corte y misteriosamente para asombro nuestro y para asombro de todo el mundo lo hicieron como correspondía obviamente aceptaron la recusación se apartan la corte suprema de justicia de Santa Fe se aparta de entender en el caso espías o sea directamente ellos no van a opinar y van a nombrar a conjueces que van a ser los que van a determinar de alguna manera si la resolución que estamos atacando corresponde o no pero nosotros no nos garantiza para nada todavía esta resolución de los conjueces porque la corte sienta jurisprudencia claro ahora lo que estamos diciendo es que toda una corporación judicial no puede resolver ahora qué van a hacer con este muchacho que la pegó de rebote también y también la pretensa víctima que no va a obtener justicia hasta tanto se pongan de acuerdo de quién tiene que entender en esto porque a ver cuando haces las cosas mal no las puede resolver o sea y esta es la última pregunta que te hago porque ya estamos en el cierre esta resolución que se hizo es una resolución absolutamente novedosa porque la corte suprema dice que no puede no puede determinar jueces no puede estar en esto porque ya emitió un resultado incluso sin haber un juicio previo claro se adelantó al fondo de la cuestión y ya emitió una opinión la corte la corte entonces qué garantía tiene el acusado de que puede apelar al máximo tribunal para que digan que está bien lo que dice una sentencia que ellos ya opinaron que directamente él es culpable bueno 16.30 mirá si te digo 17.30 venite mañana